Bueno, tenemos a Toto que es el que defuma el cigarrillo más rápido del mundo A ver, Toto, ya se ha fumado tres A ver cómo lo prende Toto es el de Siloé El de Siloé El cigarrillo más rápido Este es el fumador más rápido, vean, Raúl, el fumador más rápido, vean Esto lo cambia en un segundo Toto, el fumador más rápido de Siloé Para una locomotora el Toto, ¿no? Y se escupa El hombre va rápido, el hombre va rápido, ¿no? El más rápido del mundo Como un tren Como un tren Toto, el fumador más rápido de Siloé Todo, todo, todo que le falta Con este va en tres ya, el más rápido del Al cuarto, al cuarto Ah, sí, mi chicas No Este Toto me salió mal, lo que fui una cabra Ay, ay, ay Uy, ay, cariño, salo, ¿eh? Pero este ya me hagan, se hace, se hace, se hace, se hace, se hace Se hace, 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 se hace Váganle, váganle, levántale, levántale, levántale Venga, lo ves al otro, lo ves al otro Eso, muy rápido, ya Apenas más dos minutos y ya he fumado Cinco Cinco, pero no, el tren nomás le hemos grabado Toto, la chimenea de Siloé Una bala fumando, para un tren Se meten a los padres de Siloé para que saquen las venizas Sí, 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 sí Una chimenea, ese toto Una chimenea de barriga Ya está borrachando un poquito, está bueno Sí, ya está borrachando Cinco, pero es que tiene calor Mucho calor, pero no es borrache Tres minutos, no, con él nomás porque ya emborracha el toto Ya, terminó ya Aquí dejo las pruebas Uf, hueá de puta Ay, 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 toto ¿Los borrachos, toto? ¿Los borrachos? Está loco, mano, ¿cuándo tanto? Este Siloé de Siloé de la Fundación Nueva Luz Es el fumador más rápido de Siloé que es toto ¡Los borrachos! Gracias.